Para el portal derfe.ar vamos a charlar con el concejal de la UCR en Juntos por el Cambio, Hugo Marcucci. ¿Cómo estás, Hugo? Andrés Batistera te saluda. Andrés, ¿qué tal? Un gusto estar en comunicación con usted, en contacto con nosotros. Para charlar sobre algo que luce necesario, Hugo, y que tiene que ver con agilizar el tema de las licencias para conducir en la ciudad de Santa Fe. Me ha pasado, tuve que esperar varios meses con la licencia vencida. ¿Cuál es la propuesta? Mirá, y además ese tema se agudiza porque llegan las vacaciones y todo el mundo además está tramitando también la licencia, ¿no? Lo que nosotros decimos es que hay muchos de los trámites que hoy se pueden hacer de otra manera. Alguien, por ejemplo, que lo solicite, en el caso tuyo, que tal vez haya sido una renovación, pero el que lo solicita, habría que dar el dato que son 25 a 30.000 vecinos de la ciudad de Santa Fe que hacen el trámite anualmente, de los cuales el 25% lo hacen por primera vez. Por primera vez tenés que ir entre 4 y 5 veces a la pista allá en el Parque de Garay para tramitar el carnet. Una para hacer el curso, otro para rendir la parte del curso teórico, otro para el físico psíquico y el práctico, otro para ir a buscar el carnet. Bueno, lo que planteamos es que con una sola vez se resuelve todo el tema porque la virtualidad nos permite esa herramienta para el curso teórico, no el práctico, bueno, porque hay que hacerlo en la pista, y no el psicofísico, el examen médico. Pero además lo que decimos es que después te lo manden el camión a tu casa, como está pasando con muchísima documentación. Y el que lo renueva también, en lugar de hacer dos o tres pasos, simplificarlo en uno solo. Y también introdujimos otro cambio que es que aquel que sufre un robo y te roba la licencia, bueno, que no te vuelvan a cobrar la tasa administrativa. Esto con directamente la... no sé si me escucha todavía, Hugo, que se nos fue ahí la... Yo te escucho, yo te escucho, te escucho. Ando con dificultad de la batería, pero te escucho bien. Te decía si esto del robo es con la denuncia de la comisaría, ya con eso ya estaría. Sí, 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 con eso simplemente, y no te vuelven a cobrar una tasa que es por demás de injusto, ¿no? Podría que no te garantizan la seguridad, que te cobren además una tasa. Y todo eso hace a que haya más celeridad y que el Estado sea un Estado amigo, ¿no? Un Estado que te genera más dificultades, que te genera más problemas, que, bueno, podiéndotelo resolver y ayudarte a resolver las cosas, a veces se pone en exigir procedimientos que ya no tienen sentido. No tienen sentido en el mundo que estamos viviendo, donde la informática, la información, la comunicación avanzaron muchísimo y muchas de las cosas se pueden reemplazar, ¿no? Por otro tipo de trámite virtual. Claro, lo escucho a usted y digo, esto ya es de sentido común. Entonces, ¿por qué hoy no es ágil este trámite? ¿Cuáles son las razones? Bueno, el Estado siempre tiene una inercia de que trata o tiende a repetir las mismas prácticas. Cambiar siempre es difícil, siempre uno escucha esa palabra resistencia al cambio. Bueno, porque como estás organizado de una manera, de un organismo muy grande, tiene cuatro mil y pico de empleados en la municipalidad, esos cambios que son muy necesarios, pero a veces tardan por esta rutina que se hace y que estás acostumbrado a realizar esta tercera rutina, y nadie se plantea cambiar, o cuando te planteas cambiar hay algunos que no lo quieren hacer. Pero si hay voluntad política, las cosas se pueden hacer progresivamente, de a poco, garantizando que, bueno, se cumplan con todas las formalidades, porque la licencia de conducción no deja de ser un documento muy importante para que, bueno, cumpla con determinados reaseguros de lo que se está haciendo, desde los cursos hasta la propia licencia, que estamos hablando ahora, y en un tiempo seguramente va a ser virtual, ya el plástico no vamos a bloquear. Hugo, ¿pudiste hablar esto con concejales del oficialismo, como para saber cuál es la postura también del intendente? No, 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 sí, 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 hubo un consenso, y por eso se aprobó, y por eso es ordenanza, en el día de ayer ya está en vigencia la ordenanza, bueno, va a responder ahora al ejecutivo reglamentarlo, pero bueno, sí, 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 está yendo por el buen camino, a veces al elefante hay que empujarlo, pero con fuerza avanza. Claro, yo digo, lo tiene que reglamentar porque, bueno, no quiero pensar que esto podría llegar a conllevar que haya pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? No, 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 para nada, para nada, eso no, no, no. Tampoco reemplaza, tampoco reemplaza gente que hacía esto, lo que se hace de mejor manera, más rápido, más eficaz, hemos planteado además en este proceso de cambio tener un perfil digital, no que te estén pidiendo el número de documentos, la presentación de toda la papelería por cada trámite que hacía en el municipio, sino que vos ya tenés, que lo hacés en una sola vez, ya está toda esa documentación digitalizada, y uno, bueno, lo puso para licencia de conducir, para habilitar un negocio, para otro trámite que tenga que hacer en el municipio, y no, todas las veces volver a repetir que tenés que tener el libre deuda, que tenés que tener el libre multa, la información que además la tiene el propio municipio. Es ridículo que el municipio te pida un libre multa, o un libre deuda como trámite, porque esa información la está teniendo el propio municipio. No importa si se puede hacer o no, pero la oficina virtual. Claro, y la otra cuestión es el pago, lo que hay que pagar para este trámite, ¿podría hacerse también a través de la virtualidad de un home banking? Sí, perfectamente. Perfectamente eso en parte está, pero hay que profundizarlo. Sí, perfectamente. Hoy, todo eso, todo eso, eso que antes nos pedían, da la caja a pagar, y después con ese papelito, te vas a la oficina de al lado, y un papelito, vuelvo a reiterarte que la información la tiene la municipalidad, te vas a realizar el carnet, bueno, todo eso, hoy hay que eliminarlo, todos esos procedimientos hay que eliminarlo, la información que tiene la municipalidad, con el poder pedir al contribuyente algo que vos tenés, que te lo pida a vos para dártelo a vos, es absurdo. Todo eso, todo eso hay que eliminarlo, todo eso hay que avanzar en significar, en hacer un estado ágil, por eso le llamamos a la propuesta licenciada. Claro. Hugo, por último, bueno, con esto, el atolladero que se ha convertido, el renovar o sacar la licencia, ¿se va a terminar cuando sea reglamentado? Ayuda, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, esto simplifica, no solamente al contribuyente, sino todos los procedimientos para el municipio, ayuda mucho, y por supuesto, esto hay que tomar la decisión también, de reforzar ciertos cuellos de botella, sobre todo lo que es la pija, la parte práctica, para terminar con esa cantidad de acumulación que hubo, por la dificultad del COVID, en tener una actividad normal, bueno, se acumularon muchos retrasos, eso hay que terminarlo, no hay excusas para tener retrasos, eternamente, esto a fin de año debería, a principios del año que viene, ya normalizarse, y evitar las demoras, que, bueno, te ponen en una situación, si bien se extiende el encimiento, esto es en la ciudad de Santa Fe, puede ir a otra jurisdicción, y pueden desconocerlo. Claro, claro, Hugo, te agradecemos como siempre por tu tiempo, y bueno, hacemos una felice fiesta también. Para vos también, felice fiesta, para todo equipo, audiencia, y esperemos que el 2023, bueno, sea un año más prometedor. Si bien este año, bueno, la selección nos dio una satisfacción. Terminamos bien, gracias, Hugo, felicidades. Abrazo, Andrés. Chau, chau.